Ataca Colombia, es peda el tigre, 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 es peda el tigre. Retro en el metro, hoy recordamos un golazo de Radamel Falcao García, nuestro goleador histórico a los brasileños, de cabeza en el arco sur. Este es sin duda uno de los goles que más han celebrado los hinchas acá en el Estadio Metropolitano. James Rodríguez con el lujo, Santiago Arias con el centro y el cabezazo al segundo palo de Radamel Falcao García, venciendo al adjero Alisson. ¡Golazo! Esta es la narración en la voz de Pepe Garzón. ¡Un tigre! ¡Un tigre está suelto! ¡Un tigre que pide el ascensor desde el estadio para colgarse de la nube que pasaba! ¡Y aquí con golpe de cabeza la manda a guardar! ¡Nada puede hacer el arquero brasileño! ¡Señoras y señores! ¡Colombia celebra! ¡Un tigre está suelto!